Meditación para despertar a la divinidad Buenos días, bienvenida, bienvenido al mejor día de tu vida ¿Cómo despertó el ser más maravilloso que existe en la Tierra? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes al renacer a un nuevo día? Al mejor día de tu vida, no existe otro Ningún otro día podrás vivir Pero hoy, ahora, es el día de vivir con alegría, con intensidad, con amor, con ilusión, con proyección Con alegría, hoy es ese día, ese día en el que tomas decisiones que jamás habías tomado Hoy es ese día que te atreves a amarte incondicionalmente Y te atreves a respirar profundamente y decir, sí, sí, sí Me entrego, me entrego por completo a la divinidad Me entrego por completo a la divinidad que soy Me entrego completamente al amor Aquí me tienes, universo Hazme feliz ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para que este día sea el mejor día de mi vida? ¿Qué se requiere para que sea un día lleno de inspiración, de abundancia, de amor bonito, de buenas noticias, de alegría, de descanso, de paz? Me entrego, me entrego por completo a vivir este día Sí Siéntete aquí Despertando en el mar En este agua cristalina y transparente Que te mece Que te purifica Que despierta todos tus sentidos La fuente perfecta de Dios Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta A ti me entrego Manto de la divinidad Manto de la divinidad Manto de la divinidad Envuélveme con tu esencia Goma de borrar Goma de borrar Goma de borrar Borrando Descreando Destruyendo y descreando Todo lo que ya no me vibra Suelto y confío Suelto y confío Suelto todo aquello Que me impide recordar y vivir La divinidad Que soy Aquí Y ahora Pétalos de amor Pétalos de amor Pétalos de amor Me entrego Me entrego en este día A amar incondicionalmente Y a ser amada Me entrego Al amor bueno Me entrego a bien amar Y así Con la confianza puesta En que todo lo mejor Está aquí y ahora Me dispongo a celebrar este día A bendecirlo con mi sonrisa Y a llenarlo con mi luz Feliz día corazón Feliz día